Ahora, es que estamos perdiendo algo con sentado. Yo creo que no, yo creo que no, porque si de la sentada no sale nada, seguimos con nuestra agenda. Lo que hemos hecho es una tregua y así se lo dijimos al gobierno. El gobierno no da ninguna señal de querer corregir las cosas. Y cuando digo querer corregir las cosas me refiero a todo. Pero si uno menciona una cosa primero que otra, no quiere decir que sea más importante el orden en que uno menciona las cosas. Digamos lo económico que es, la comida, lo humanitario, las medicinas, lo institucional, que es el respeto a los poderes, etc. Los presos políticos, la libertad de presión y por supuesto el cronograma electoral. El cronograma electoral. Todo eso se está discutiendo. Ahora, si el gobierno sigue con su cerrazón de que me quedo aquí hasta que se me seque el esqueleto. Y propuesta económica que tú me hagas no, porque eso traiciona la memoria del comandante eterno. Y no porque aquella otra medida es neoliberal y eso atenta contra el espíritu y los principios de la revolución. O con el plan de la patria. Ah bueno, si no tienes el resultado te vas. Y retoma esta agenda. Lo que hemos hecho es una tregua de dos semanas, que no es una capitulación, que no es un bajarse los pantalones, que simplemente es jugar racionalmente a ver si existe una posibilidad de que las cosas se resuelvan pacíficamente. Si a mí alguien me preguntara ahora, en este momento, que qué creo yo que va a pasar, yo creo que el gobierno no va a hacer nada. Que se la quedará ahí, en la subida. Entonces nosotros tendremos que retomar nuestra agenda. ¡Ojo! Y el día que lo activemos otra vez, no hay juicio político. La palabra juicio político perdió en el imaginario, pero no está en la condición. Es declaratoria de la responsabilidad política del presidente. Técnicamente es así. Que es facultad nuestra, porque nosotros no podemos determinar ni responsabilidad penal, ni civilidad administrativa. La administrativa la determina la contraloría, y la penal y la civil la determinan los tribunales. Pero podemos declarar responsabilidad administrativa. Podemos mandarle un cuestionario. Siendo presidente Carlos Andrés Pérez, el Congreso le mandó un cuestionario para que lo respondiera. En fin, retomamos nuestra agenda. Por cierto, que ese día, ya sabemos con lo que nos va a pasar, con la sola amenaza nos van a invadir otra vez igual. No sé qué irá a pasar, no sé qué irá a ocurrir. Ahora, nosotros nos vamos a recular. Haremos nuestra sesión ahí, si es que nos dejan. No se trata de una metáfora ni de fantasía. Es que meten a los colectivos violentos y al cuartelito de la Guardia Nacional que tenemos ahí. Yo se lo confieso, yo no sé si es para cuidar las instalaciones y la integridad de los diputados, o si es para cuidar los colectivos. Yo a veces cuando llego ahí a las cinco y media de la mañana todos los días, digo, ¿será que me dejarán entrar? Y cuando estoy adentro, me pregunto, ¿y me dejarán salir? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la última irrupción de estos malvivientes de la peor ralea, idénticos a su padre Jorge Rodríguez, porque parece que cada uno ha sido parido por la misma mamá. Bueno, entraron, la guardia le franqueó la puerta, destrozaron el hemiciclo protocolar en el antiguo Senado, se metieron hasta adentro, a la Cámara, y nosotros ahí impactaron, sin mover, expuestos a que nos volvieran. Bueno, eso puede ocurrir otra vez. Ah, y entró Jorge Rodríguez, porque los propios parlamentarios del gobierno, aterrados por aquella barbaridad, oye, esto es una locura, y llamaron ellos a Jorge Rodríguez para que lo sacaran. Bueno, si llamaron a Jorge porque sabían que era la gente de Jorge, y si Jorge esto, y a la orden de Jorge lo saca, es porque era de su pandilla de HDP. Ahora seguimos expuestos a eso, nosotros vamos a correr el riesgo, porque tenemos que asumir nuestras cosas, pero vamos a ver que nadie diga mañana que ante una invitación de los organismos internacionales, cuya presencia nosotros mismos solicitamos, no se pudo hacer el evento, porque nosotros le dimos una patada a la vez. Yo creo que el que le va a dar una patada a la vez es el gobierno. Fíjate, ¿qué ha debido hacer un gobierno inteligente con voluntad popular? Bueno, convertirlo también en inexcusable y darle tres o cuatro señales. A lo mejor a Leopoldo no se lo van a librar, por supuesto, pero que les liberen a Rosby y Matilla, a los muchachos suplentes de Rosby y Matilla, que Dios quiera que no le dé, que no se le reviente la vesícula por su alta de cirugía y le dé una peritonitis a este muchacho, que ya no hay, ya hayamos que diligencia hacer. Ahora te cuento las diligencias hasta con el Tarek William Shab. Una señal que tiene es esto, lo convierte en inexcusable. Entonces, ¿por qué, en vez de hacer eso, no solamente no da las señales a las que se comprometieron, sino que agreden y amenazan a Freddy con juicio, como es juiciar, lo bueno, dicen a BP, criminales, etc. Ese es señal de que no se quieren sentar. Señales de que quieren patear la mesa. Y creo que la van a terminar de patear, porque ya lo han dicho, el calendario electoral es este que está aquí, el que anunciaron la safia, que no contó en prelección presidencial, ni siquiera anticipada. Bueno, así estamos viendo las cosas. Ahora, fíjate, nosotros tenemos